Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rodrik. Soy de Alemania. Y si no estás suscrito a mi canal, ve hasta abajo ahorita. Suscríbete. Suscríbete ahorita mismo porque cada lunes, hoy por ejemplo, yo hago un sorteo y el ganador recibe 50 dólares en Bitcoin. Entonces cada día tú puedes dejar tu billetera abajo de mi video y a lo mejor te ganas los 50 dólares en Bitcoin. Y así puedes empezar con trading, ver cómo funciona este mercado sin arriesgar tu capital. Vamos a entrar hoy inmediatamente en el contenido. Si no eres parte de mi canal en Telegram, entra, entra por favor ahorita. Dale click en la suscripción, perdón, en la descripción del video. Ahí ves mi canal. Hay mucha, mucha gente. Hay 4.000 personas ya ahí recibiendo diariamente noticias de mí. Pues tengo que decir en los últimos días, yo estaba un poco por cuestiones personales ocupado, pero voy a retomar el tema y voy a publicar muchas, 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 muchas cosas en los próximos días porque el mercado se está moviendo. Vamos ahorita a los 36.000. Vamos o no vamos? Vamos ahorita te lo voy a decir. Primero vamos a mirar. Mira Bitcoin 10.671, todo verde, todo agradable, amable. La dominancia de Bitcoin 59% ha subido. Y si tú tienes ahorita altcoins, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Yo estoy empezando, te lo digo honestamente, de vender mis altcoins. Yo he puesto hoy en los diferentes bolsas donde yo estoy haciendo trading, órdenes de venta. Yo los vendo inclusive a lo mejor con un poco de pérdida, pero yo creo que lo que va a pasar, la gente va a ahorita entrar todo, les va a entrar el FOMO, Fear of Missing Out, y van a vender todos. Bueno, el miedo de quedarse por afuera. Van a arrebatar, arrebatar se dice, sus altcoins para entrar en Bitcoin y los altcoins pueden bajar mucho. No me hagas caso. Como siempre te digo, no soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla en el internet sobre criptomonedas. Entonces tú toma tu propia decisión. Yo estoy vendiendo mis altcoins. Yo voy inclusive, ni siquiera a comprar Bitcoin. Te digo, te voy a decir exactamente mi plan. ¿Qué es lo que voy a hacer en el final del video? Y te voy también, en el final del video, elegir el ganador de los 50 dólares, entonces a lo mejor eres tú. Quédate pendiente. Estás viendo aquí, BNB está subiendo mucho. Ya cuesta 30 dólares. 30 dólares. Imagínate que a veces hemos hablado aquí de BNB, estaba 12, 13 dólares. ¿Por qué ha subido tanto? Porque ellos van a empezar ahorita a ofrecer un modelo de staking. Van a sacar una propia moneda que se llama Bella, dicen ellos. Bella, dirían los latinos. Y si tú tienes BNB, te van a dar cierto monto. Te van a regalar cierto monto si tú haces un staking con BNB. Entonces, con eso BNB otra vez ha entrado en los top 10 en CoinMarketCap con este precio tan aumentado. Ethereum también se ve muy bueno con 5% en las ganancias. Y mira, tú ves todo el mercado en verde, pero ten cuidado porque yo espero todavía un desplome, un retrocedo bastante, bastante fuerte. Yo no he abierto ninguna posición, ninguna posición. Todavía estoy mirando. Como te dije, estoy vendiendo y estoy inclusive vendiendo contra Tether. Sí, estoy vendiendo contra Tether para tener cash porque yo quiero comprar el dip, la pajara. Y bueno, esa es mi estrategia en este momento. Pero bueno, aquí mira. ¿Cuál es realmente la opinión del mercado? Tú sabes, si ves mis videos, yo siempre me rijo más que nada sobre la opinión, la opinión. No sobre las bases técnicas, porque las bases técnicas no importan, no interesan a nadie. Sí, sí, la opinión está buena o está mala. Claro, en base a los datos técnicos pueden cambiar las opiniones, pero también a base de apariencias, a base de sospechas. Y entonces yo mejor me rijo viendo el mercado, cómo es el mercado. Y mira, aquí tú ves en Derrybit, Derrybit una bolsa, una exchange que maneja opciones. Opciones son básicamente instrumentos financieros que te permiten, pero no te obligan de comprar un activo a cierto precio. Entonces mira aquí, las opciones de 36.000, de 36.000 que se vencen en diciembre, aumentaron muchísimo, aumentaron muchísimo, lo están vendiendo el segundo. Es decir, que hay gente aquí, la mayoría de la gente opina que Bitcoin va a estar en 36.000 o encima de eso, encima de 36.000. ¿Por qué? Porque si tú compras esta opción, tú tienes el derecho de comprar Bitcoin a 36.000. Imagínate, entonces, obviamente solamente eso tiene, tiene un costo y solamente tiene caso de comprarlo. Cuando tú piensas el precio va a estar encima de 36.000. Entonces, toda la gente apuesta en que el precio va a estar encima de 36.000. Aquí, encima de 32.000, aquí también de 9.000. Hay algunos que compran esas opciones, pero la mayoría tiene encima, apuesta que el precio va a estar encima de 36.000 y se expiran en fin de 2020 para que tú veas qué piensan otras personas. Noticias relevantes. Entonces, BitMEX, BitMEX ha mandado un satélite al espacio. Bueno, no sé si es su satélite, pero tienen ahorita contratado un satélite que te permite realizar transacciones con Bitcoin, aunque no hay internet. Es muy inteligente y BitMEX, sí, están previendo ya que nos pueden limitar a lo mejor a través del internet, el uso de internet, pero no hay problema. O mucha gente dice, ay, cuando no hay internet, entonces ya no hay Bitcoin. Bueno, ahora sí. Ok, entonces toma eso en cuenta y ya están inventándose muchas, muchas cosas para asegurar que Bitcoin sigue persistiendo y funcionando. Aquí dicen, Bitcoin price breaks out of range. El Bitcoin, el precio de Bitcoin está saliendo del, no sé, rango, no sé, range, como lo quieras llamar. Y ahorita está abierto para pasar esa barrera psicológica de 11.000. Y si tú ves mis videos, conoces mi opinión. Yo sé que exactamente eso piensan todos. Y en su mayoría, la gran mayoría de la gente está equivocada. Entonces, yo creo que las ballenas tienen algo bien preparado aquí. Yo no entro en el mercado. Y si yo me pierdo una ganancia, unos porcientos, bueno, así será. Pero yo creo más bien que vamos a ver por lo menos un desplome todavía antes de tener un mercado muy sano con pura gente dura, fuerte y ya subir. Pero, como he dicho, tú puedes hacer lo que tú quieres. Yo todavía estoy mirando al lado del campo. Aquí, mira, es muy importante. Ethereum 2.0 van a tener un nuevo testnet que vas a llamar, se va a llamar Spadina. El nuevo 2.0 va a permitir el Proof of Staking, lo que obviamente es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes congelar, bloquear Ethereum en tu billetera y te pagan por eso. No es muy interesante el reward que ellos ofrecen. Creo que son 8%, 12% de 8 a 12, dependiendo cuántos Ethereum tienes. Pero, el simple hecho de que mucha gente metan sus Ethereum y algunas más van a querer hacerlo, va a catapultar el precio para arriba. Si tú ahorita, por ejemplo, como aquí, tú necesitas para eso 32 Ethereum. 32 Ethereum, precio de hoy, son más o menos 12 mil dólares. ¿Ok? Poco más. Y entonces, si tú tienes esos, puedes hacer un contrato como un contrato inteligente y vas a recibir tus ganancias en Ethereum por el staking que tú haces. Sin embargo, imagínate, si tú compras ahorita a 400, 380, 360, lo que sea, y después haces el staking, te pagan el 12%. Vamos a decir que en el mercado de criptomas realmente no es mucho, pero es bueno. Pero, aparte de eso, se multiplica por, no sé, 20. Si se multiplica por 20, serían 8 mil dólares. Se puede multiplicar por más, se puede multiplicar por 30. Si tuviéramos en 12 mil dólares, basta por más. Pero, entonces, los 12% también los tienes que multiplicar por 30. Y, más aparte, obviamente, estos 32 Ethereum también se multiplican por 30 en valor. Entonces, se me hace muy, muy, muy interesante. Y aquí están hablando de las diferentes fases del testnet hasta el final, bueno, del Ethereum 1 hasta Ethereum 2, ¿no? Los diferentes pasos. Muy interesante. Hay que mirar. Y yo creo que va a significar para Ethereum que va a subir de precio a corto plazo. Aquí, Bitcoin MicroStrategy, acuérdate que es una empresa de Canadá que tiene reservas de efectivo 250 millones. 250 millones. Y, ¿sabes qué hizo? El 100% de 250 millones lo metió en Bitcoin. 250 millones metió en Bitcoin. Todo su dinero. Es como si tú, por ejemplo, tienes 10 mil dólares y metes todo en Bitcoin. Todo, todo, es el último centavo. Y no tienes ya más. Ahora, ¿crees que lo harías si no estuvieras al 1000% seguro que vas a ganar mucho dinero? Y tú crees que es una empresa que desarrolla software, programas, son programadores, son gente inteligente. ¿Tú crees que ellos pierden 250 millones? Todo su dinero metiéndolo en algo que a lo mejor se va a desaparecer o desformar. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Tú? Pues toma tu propia conclusión. Pero yo creo que esta gente sabe muy bien lo que están haciendo. A lo mejor saben algo que nosotros no sabemos. Entonces, bullish para Bitcoin. JP Morgan. Aquí el Bitcoin, el market cap, la capitalización. Si llegamos al... Si hay un CME gap, un gap que también no fue cerrado, nunca fue cerrado a 16.500. Y este gap, si este gap se cierra, Bitcoin va a tener la misma capitalización como JP Morgan. Aquí están hablando de una persona de MMCrypto, paisano mío, Chris. Yo también le sigo, veo muchos videos y he aprendido mucho de él. Y él dice, si vamos a llegar a 23.000, tenemos la capitalización del mercado como Visa. Si llegamos a 40.000, el precio de Bitcoin, tenemos la capitalización como Facebook. Si llegamos a 106.000, tenemos la misma capitalización como Apple, una de las empresas o la empresa más grande en el mundo. Y si llegamos a... Así un Bitcoin cuesta 487.000 dólares. Entonces, llegamos a la capitalización del mercado como el oro. Vamos a estar con uno a uno con el oro. ¿Te puedes imaginar eso? Obviamente el oro después va a subir también. Pero una comparación muy, muy, muy interesante. Yo te digo, mi plan es este. Mi plan es este ahorita. Yo voy a vender todos mis altcoins. Todos mis altcoins. Los menos, por ejemplo, Chainlink. Chainlink voy a mantener a lo mejor Energy Web Token. Me lo voy a quedar. Algunos como Loopring o también REN. Son proyectos en que yo creo y yo los voy a tener a largo plazo. Y voy a mirar ahorita los precios. Si en las monedas donde ya estoy muy en las ganancias, los voy a vender y los voy a recomprar después. Porque yo creo, creo que va a haber un, primero va a haber un desplome en el precio de Bitcoin a corto plazo. Pero después va a iniciar un enorme, 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 enorme mercado alcista. Y toda la gente va a vender sus altcoins rápido para entrar en Bitcoin. Otros que no quieren entrar en Bitcoin, pero ven que sus altcoins están bajando, desplomándose. Van a vender por miedo de perder todo. Y creo que va a ser, ahí sí, vamos a decir, un baño de sangre. Entonces, si tienes altcoins, considera, considera de tomar unos chips de la mesa, unas fichas. Entonces, eso es mi plan estratégico. Y voy a acumular ahorita más Tether porque yo creo que a largo plazo va, este mercado va a reventarse. Vamos a subir y subir y subir. Tú sabes que yo siempre he dicho que mi meta llega hasta 160 mil. 160 mil veo yo viable, pero ojo, esos 160 mil dólares. No son los mismos 170 mil dólares de hoy, ¿no? Que a lo mejor en el año que viene ya todo cuesta también en dólares el doble, triple. Entonces, no se puede confundir con eso tampoco. Pero a corto plazo creo que vamos a ver un retrocedo. En fin, ahorita es tiempo de elegir el ganador. Entonces, aquí vamos un número entre 1 y 7. Y vamos a, ok, número 2. Entramos en mi canal. Y bueno, aquí tenemos los videos de esta semana. Aquí ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este fue el primer video de la semana. Entonces, 1, 2. Esto es el video número 2 de la semana. Entonces, aquí voy a copiar el enlace. Voy a entrar en el comment picker. El elegidor de comentarios. Bueno, va a filtrar ahorita cuántos comentarios son dobles. Ok, hay 122 comentarios. En este momento quiero agradecerte. Imagínate, 122 comentarios. Muchas gracias. Y especialmente por eso, todos los días. Estoy haciendo estos videos. Y ahorita vamos a elegir un ganador. ¿Quién es el ganador? Martín Balbi, Martín Balbi, no vas a ganar porque no está tu billetera. He dicho muy, muy claro que no voy a volver a hacerlo porque después ver si es el mismo. Y si no alguien me ha mandado, disculpa, deja tu billetera. Vamos a buscar otro ganador. A ver, ¿quién? Aquí, CryptoTee20. Justamente esos días estuve investigando sobre las NFTs. Bastante interesante, la verdad. Gracias por tu punto de vista. Y tu billetera. Winner CryptoTee20. Eres el ganador. Inmediatamente voy aquí a guardar tu comentario. Bueno, y vamos a terminar por hoy. Te agradezco que has visto este contenido. Ponme un comentario, por favor. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Piensas como yo que vamos a ver un dip? ¿O tú piensas que ya derechito vamos a los 15, 16, 20 mil, 36 mil? Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Estás también esperando como yo? ¿Entraste ya con todo? ¿O qué es realmente lo que vas a hacer? Me interesa mucho saber. Yo, es muy difícil para mí de contestar todos los comentarios, pero sí leo todos los comentarios. Entonces, sí, ponme un comentario, por favor. Y, pues, ahí ves. Estamos, estamos ya despegando. Ya se olvidaron de los números rojos. Ya todos están con mucha euforía. Y yo creo que también ya está iniciando el mercado. Eso no quiere decir, como yo te dije, que vamos a retroceder un poco. Tú sabes, en Bitcoin, 20, 30% de retroceder es algo que pasa. Entonces, cuidadito todavía, cuidadito. ¿Quién sabe qué va a pasar en los próximos días? Las ballenas, las ballenas siempre tienen hambre, tú sabes. Entonces, muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.